En Elías Piña se acaba de dar hace unas cuantas horas al punto de grabar este corte un tiroteo a un vicecónsul de nombre Rafael Valdés, pero lo que pudiera ser simplemente indignación de nuestra parte, al ver como nacionales de la vecina nación, cuando tratan de reclamar lo que ellos entienden un derecho, aunque si bien es cierto que también es cuestionable qué tan derecho es, pero cuando van a reclamarlo, lo hacen al son de la violencia. Y se dirá, wow, a una autoridad dominicana en la frontera, pero en nuestra propia tierra, los nacionales de manera desaprensiva le entran a tiros, pero el asunto no va por ahí. Y no va por ahí porque cuando uno hace unas cuantas llamadas para verificar la información, uno se encuentra con que, bueno, le tiraron a él, pero realmente no era a él. ¿Cómo así? Bueno, pues resulta que los nacionales haitianos en cuestión, cuando hicieron eso, pensaban que se trataba de otra persona. Tampoco estaban reclamando derechos. Simplemente estaban dándole seguimiento a un vehículo y tiraron al vicecónsul porque el vehículo se parecía. Pero aquí tenemos algo. Y vamos a entrar en el terreno de la, entre comillas, suposición. Señores, ¿qué pasó recientemente en Haití? ¿Acaso no vimos a la policía haitiana revolteada en buen dominicano o a miembros de la misma? ¿Acaso no vimos que fueron a buscar a Ariel Henry al aeropuerto y que Ariel Henry duró dos días desaparecido y que luego salió hablando y que supuestamente estaba en Haití? Y en esta plataforma revelamos que se estaba dando un proceso, un palabreo para alojar de manera encubierta a Ariel Henry, primer ministro de esa nación en nuestro país. A mí en particular no me da para nada buena vibra que se dé ese tiroteo. Que luego se sepa que ellos no tenían intención de tener como blanco al vicecónsul Rafael Valdés, sino que confundieron al vehículo. Y qué casualidad que se trata de un, digamos, un funcionario dominicano que viajaba en un vehículo tipo funcionario, como el que usted imagina que tiene que andar un funcionario. Pero si trasladan a Ariel Henry a la República Dominicana, pues bien, claro, precisamente lo harán en un vehículo de ese tipo. Yo no quisiera pensar, señores, que lo que se dio en Elías Piña tiene que ver con aquello que dije hace tres días. Tres o cuatro, mucho cuidado con caer en ese gancho. ¿Cuál gancho? El de alojar a Ariel Henry en República Dominicana. Así como esa propuesta que hay, que ya hablé de ella extensamente en el otro canal, de que Jamaica quiere ocupar ahora Haití. Pero eso no viene de manera unilateral. Porque oigan más o menos cómo es la propuesta. Ocupar la totalidad de la isla con la anuencia de República Dominicana. Una loquera. Una loquera, así como decimos. No. Ese tiroteo en Elías Piña a ese vicecónsul y que ahora sabemos que fue una confusión y que cuando investigamos resulta que ellos andaban detrás de alguien grande. Bueno, pues qué casualidad que la única persona grande cuya cabeza era perseguida en Haití hasta hace poco era la de Ariel Henry. Y qué casualidad que nosotros sabíamos que había un palabreo para traer a Ariel Henry a República Dominicana. Piensa usted, si ya en nuestro suelo la Interpol ha capturado a miembros importantes de bandas haitianas y eso es noticia pública. Como lo que no es público es que cuando cuando se dio lo de Jovenel Moisés a los hijos de para protegerlos, a los hijos del presidente, del extinto presidente haitiano para protegerlos, de inmediato los trajeron a República Dominicana. Le pidieron ese favor ahora al presidente aunque no se diga. Yo lo estoy diciendo ahora. Es la tercera vez que lo digo. Entonces, digo todo esto porque no sería la primera vez que en una situación delicada ya sea un bandolero o ya sea los hijos de un presidente u otro político entran a República Dominicana buscando resguardo. Pero yo decía si andan tras la cabeza de Ariel Henry independientemente de que él nunca se haya manifestado en contra de República Dominicana es un peligro para nuestra seguridad alojarlo de este lado. Y miren ahí ese tema. Andaban detrás de alguien grande. Pero ¿qué tan grande? La única persona grande tras la cual andaban en Haití en estos días era Ariel Henry. Digo todo esto porque veo como en los medios convencionales este tema todo lo que tiene que ver con Haití se trata con paños tibios. Algo que en mi caso pasó de la preocupación a la indignación. Veamos esto más allá de la simple noticia si es que sale de que nacionales de la vecina nación tirotearon a un vicecónsul dominicano en Elías Piña y que cuando uno investiga resulta que fue una confusión. Y si siguen preguntando ¿y con quién? Bueno lo confundieron con alguien grande del otro lado. Vayan haciendo el símil. No sean ustedes tan ingenuos. Apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces. Hay un capítulo en el otro canal en el cual hablamos de manera extensa la primicia de que Jamaica está interesada en ocupar militarmente a Haití. Pero ahora yo quiero aprovechar el tema para responder una pregunta. Una pregunta que usted se hace e inmediatamente escucha eso totalmente inesperado de que Jamaica quiere ocupar Haití. Miren yo diría que así como se hizo una cortina de humo con el tema de la solicitud de visa de Guatemala a los dominicanos que parecía algo ilógico porque gente de una nación más próspera económicamente va con unos cuantos dólares de tránsito a ese país. Esa actividad como tal lo que hace es traerle dólares divisa extranjera a Guatemala. Ellos inventaron eso para ocultar que en verdad era Estados Unidos el que le había solicitado esa medida para contrarrestar en términos prácticos que no solo dominicanos entraran a territorio norteamericano sino también incluso haitianos. Por eso el embajador pedía al gobierno dominicano que nosotros no aplicásemos lo mismo que no se homologara en nuestro país lo que ellos acababan de hacer es decir no pedirle visa a los guatemaltecos que vengan a entrar a República Dominicana. Pues miren con este tema de esto de que Jamaica va a entrar o quiere entrar en Haití con una sospechosa solicitud al gobierno dominicano si oigan bien al gobierno dominicano para que se le permita cierto asentamiento estratégico de este lado de la isla esa solicitud no viene directamente de Jamaica aunque Jamaica sea la fachada sea el país yo lo que estoy viendo aquí es que esa es una nueva forma de Estados Unidos entrar en Haití sin que sean ellos de cara al público por distintas razones. Número uno está el hecho del factor político eso sería algo que le pasaría factura a la administración de Joe Biden pero también el factor del compromiso con el discurso progresista que haría que por ejemplo el partido republicano capitalizar el hecho de que fuerzas de soldados norteamericanos de una administración comprometida con los más débiles esté ocupando un país pero incluso la propia crítica de los progresistas que pondrían en duda qué tan legítimo es el discurso o más bien el compromiso de Biden con el progresismo porque ocupó otro país entonces Biden y los demócratas pudieran salvarse de todo eso si le piden a un país casualmente de gente negra que invada o que más bien que ocupe Haití porque se trata de negros tratando de resolver un problema de negros de esa manera Estados Unidos se libraría de todo ese cuestionamiento público pero en esa misma línea se movilizan también y ya esto es un poquito más allá como respuesta a lo que ha planteado Nayib Bukele que está interesado en entrar con su modelo de seguridad a Haití esto no es bueno no es una buena noticia para los gringos porque casualmente Nayib Bukele tiene unas muy buenas relaciones con con nada más y nada menos que Vladimir Putin ustedes ven ya como este tema de que Jamaica quiere entrar en Haití ya de repente no es tan loco ya no es un asunto increíble o insólito sino que se inscribe más bien en lo que es la geopolítica Estados Unidos no puede entrar pero quiere entrar ¿qué hace? busca un peón y para colmo un peón negro para que no se arme la narrativa del blanco invasor del blanco que digamos que que se impone en fin de esa manera es que yo veo ese tema por ahí es que sospecho que van los tiros con este insólito e inesperado interés de Jamaica en entrar en suelo de Haití 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 de Haití